IRISBON es una tecnología que permite controlar el ordenador de una manera muy precisa y muy intuitiva con la mirada. Está basada en un dispositivo que se conecta al ordenador y una aplicación que reside en el PC donde conseguimos con los ojos gobernar el ordenador. La idea surge hace 15 años, en el 2000, fruto de la necesidad de una persona buscar un medio de comunicación alternativa con su mujer. No encontrando nada en España, ninguna tecnología, decide contactar con un centro tecnológico de referencia en visión artificial que inicia un desarrollo para poder controlar un ordenador con la mirada. Años más tarde decidimos desde IRISBON crear una compañía para rentabilizar en el mercado global la tecnología y obviamente aportar un medio de comunicación alternativa. Nuestro equipo está formado por un hardware. Al cliente le decimos que tiene que hacer dos pasos. Uno es posicionarse. Con dos encíneas líneas le mostramos dónde debe colocarse para tener una posición óptima. Bueno, ahora tenemos que hacer una calibración. La calibración consta de unas dianas que yo voy a seguir con la mirada. Y de esta forma nuestro software aprende a dónde se mira a cada momento. Eso lo que vamos a hacer es utilizarlo después para mover el ratón donde mire el usuario. El sistema IRISBON PRIMA ahora mismo cuesta unos 1.800 euros e incluye todo el paquete, no únicamente lo que es el sistema, como sería el caso de otras empresas, sino el sistema, lo que es la aplicación, todo lo que es el soporte de la puesta en marcha y las futuras actualizaciones que tenemos. Los pacientes que utilizan el IRISBON son pacientes que tienen muy poquita movilidad. A través del IRISBON se comunican, leen libros, escuchan su música. Para ello se ha abierto un mundo. Antes de llegar a estos sistemas de seguimiento de la mirada, la opción que había era pasar los días viendo al techo o por la ventana. En el momento que llegó este dispositivo y con todas las herramientas informáticas, se ha convertido en mi ventana al mundo. Hemos dejado de estar preocupados por algo, por lo que no podíamos hacer nada para compensarlo, porque aún comunicándonos de manera gestual como lo hacíamos, había muchas cosas que no podíamos hacer por verdad. IRISBON nos ha devuelto a ese equilibrio emocional. La comunicación anterior a IRISBON era muy limitada. Se limita todo a preguntas cerradas en las que solo puedes esperar una respuesta de sí o no. Ese tipo de comunicación no expresa su personalidad. Ahora mismo con IRISBON está surgiendo una niña nueva que solo la podíamos descubrir con IRISBON. Hicieron unas pruebas y salía un problema a nivel de un reflujo hacia los riñones. En cuanto se le puso el IRISBON, de las primeras cosas que pidió fue que necesitaba ir al baño. A partir de ahí nos dimos cuenta que efectivamente ella sí era capaz de pedir ir al baño. Le repitieron en mayo las pruebas y han dado perfectas. No era un problema médico sino una falta de comunicación. Expresar lo que quiere, lo que siente, el pedirte un beso que posiblemente no lo hubiese pedido durante mucho tiempo y no la entendías que te estaba pidiendo un beso. El mundo de la industria también es un área prioritaria para IRISBON y es donde realmente creemos que en los próximos años vamos a sufrir un crecimiento importante. Por ejemplo en un entorno de quirófano, un doctor que esté operando, que tenga las manos ocupadas. La persona podría utilizar el ordenador, va a introducir datos en el sistema o cualquier otro tipo de actividad. En el mundo de la industria el canal de acceso al mercado es un canal más de partner, de buscar acuerdos con diferentes empresas y diferentes colaboradores de manera que ofrezcamos una solución común. Dentro del plan de crecimiento que tenemos establecido tenemos acuerdos de distribución en India, en Sudáfrica, en Europa, en diferentes puntos, en Sudamérica. Y llegando a acuerdos con asociaciones que de alguna manera vean en la tecnología un beneficio para sus asociados y de alguna manera promueven la tecnología. El convenio lo que busca es que ambas partes nos beneficiemos tanto de la experiencia tecnológica de IRISBON como de la experiencia terapéutica de los pacientes. Con lo cual estamos en continuo contacto porque así ellos pueden perfeccionar la aplicación. Hemos estado trabajando en lo que son las ayudas a nivel nacional para que este producto esté introducido en la cartera de productos del Estado. Creemos que tiene que haber una apuesta por parte del Estado para que este sistema pueda llegar a más personas.